Y casi 2.800 reclamos recibió el Servicio Nacional del Consumidor en 2012 en contra de distintos centros médicos del país. Las quejas se concentran en las clínicas y hospitales privados, ISAPRES y centros médicos. Los principales problemas son mala calidad del servicio, incumplimiento de las condiciones contractuales y cobros indebidos. Queremos ahondar en este tema y para eso conversamos de inmediato con el director del CERNAC, Juan José Osa. Buen día, director. ¿Cómo le va? Hola, muy buenos días. Bien, gracias. La primera pregunta es evidente. La legislación que protege a los consumidores, específicamente la ley del consumidor, ¿es aplicable a los centros de salud? La ley del consumidor es aplicable a las clínicas, a los centros hospitalarios privados, a los centros médicos, pero no a las ISAPRES. Las ISAPRES están excluidas por ley de la competencia del CERNAC. Ahora bien, el servicio sí tiene facultades para recibir esos reclamos y hacérselos llegar a la superintendencia de salud de ISAPRES, que es precisamente lo que hacemos en forma periódica. Ahora, pareciera ser que en todo caso el sector salud no está demasiado enfocado al servicio al cliente. Cuando uno lee del informe de ustedes, que cerca del 70% de las quejas o los reclamos no son simplemente atendidos. Exactamente. A ver, y no solo existe ese dato que refleja que no existe el cuidado suficiente por los propios clientes de las empresas que nosotros llamamos consumidores, sino que hay un dato en este estudio que nos preocupa especialmente. El índice de reclamos acogidos de forma voluntaria por parte de estas industrias y el índice de aquellos reclamos que ni siquiera son contestados, está muy por debajo del promedio de otras industrias. Por ejemplo, el CERNAC cuando recibe un reclamo particular lo intermedia con una empresa. Pues bien, el 60% de esos reclamos son acogidos por las empresas. Sin embargo, hemos visto en este caso que estas industrias promedian solo un 32% y lo que es todavía más grave, hay un 20% de los reclamos que no están siendo siquiera contestados. Y hemos dicho en forma muy categórica que los consumidores al menos se merecen una respuesta, se merecen saber por qué una institución le niega un derecho. Ahora, no parece que esto vaya a cambiar a la medida en que no cambien condiciones externas, digamos, como que de motu propio de repente la industria de la salud decida ponerse más acorde a las necesidades de sus usuarios. ¿Será en parte, director, que las preexistencias que impiden que los usuarios de ISAPRE se cambien de ISAPRE, en parte tiene que ver con que no acojan estas quejas porque en el fondo tienen público cautivo? Bueno, no quiero entrometerme en competencias que son ajenas, como señalaba el tema de la supervigilancia de la ISAPRE, escapa al CERNAC, pero sin duda que todos estos sistemas que permiten tener cautivo a los consumidores es un desincentivo a la competencia, es un desincentivo a que las distintas empresas peleen por captar a un consumidor. De hecho, una de las materias más reclamadas que nosotros recepcionamos en materia de ISAPRE dice relación con dificultades para cambiarse de una compañía a otra. Ahora, hemos escuchado hablar del CERNAC financiero, esta es una realidad más allá de las distintas críticas a cómo opera. ¿Qué pasa con el eventual CERNAC de la salud? A ver, yo como director de servicio me toca aplicar la ley según lo manda la propia ley del consumidor. No nos toca hacer propuestas legislativas, pero sí puedo decirle que naturalmente que el fortalecimiento de nuestra institución siempre es bienvenido. Lo que sí es que hay que hacerlo con mucho cuidado, no hay que olvidar que hay 99 proyectos de ley en el Congreso que pretende modificar la ley del consumidor. Cualquier modificación yo creo que requiere consenso, que requiere hacerse en forma orgánica y naturalmente requiere hacerse con presupuesto. Usted mencionaba el CERNAC financiero, la creación del CERNAC financiero, que es una división de consumo interna del CERNAC, naturalmente que significó que al servicio se le entregaran recursos especiales para implementar los de Arica a Punta Arenas. El llamado a cualquier modificación legal es a que se haga de forma estudiada, con presupuesto y naturalmente le corresponde a las autoridades de gobierno y al Parlamento que corresponde y no a este servicio. Ahora, más allá del hecho de que las ISAPRES no caen dentro o bajo la jurisdicción, por así decirlo, de su servicio, hay quienes consideran que la superintendencia del ramo está... Sí, bien digo, la superintendencia está al debe. Yo me voy a permitir, señor director, leerle a usted, pero sobre todo a la gente que está en su casa, que probablemente desconoce esta definición, cómo se define precisamente la función de la superintendencia. Principales funciones, dice, supervigilar y controlar a las ISAPRES y al FONASA y velar por el cumplimiento de las obligaciones que les impone la ley, además de otras cosas. ¿Está al debe, entonces, la superintendencia? A mí no me acaba ninguna duda por cómo conocemos a la superintendencia, que hace un esfuerzo al máximo de lo que tiene, al máximo de sus facultades, tenemos muy buenas relaciones con ellos, nosotros les hacemos llegar los reclamos y, por supuesto, que no me corresponde a mí, que también soy director de un servicio que es parte de la misma estructura gubernamental, hacer un juicio de valor sobre si hace bien o hace mal ese aspecto de este trabajo. Lo que sí puedo dar fe es que se dan por enteros y que luchan por proteger a los consumidores en la forma que la ley los faculta. ¿El estudio del CERNAC está ya disponible en la página web para terminar, señor director? Por supuesto, desde ayer, cernac.cl. Muchas gracias, entonces, director del CERNAC, Juan José Osa. Que tenga un buen día. A ustedes.